hola amigos qué tal hoy voy a hacer un vídeo un poco curioso vamos a medir los lances con una winch muchos preguntan a qué distancia lanzo normalmente bueno eso yo no puedo saber porque yo solamente hago el lance no tengo winch en el ojo pero vamos a medirlo para tener ya una referencia de más o menos la distancia que se está lanzando para esto vamos a utilizar cuatro tipos de señuelo o tres tipos de señuelo un señuelo muy ligero como el realis que pesa 18 gramos 20 gramos un señuelo intermedio como el shimano el girame mino 3 que tiene un sistema de pistón pero hace llegar bien lejos y por último un jigs un jigs de 50 gramos vamos a comparar el lance de esos tres señuelos para eso vamos a utilizar esta explanada que es bien larga y hay un poco de viento la wincha sólo tiene 60 metros así es que los primeros los primeros 40 metros lo vamos a marcar en la arena con la wincha obviamente y el resto vamos a dejar la wincha en la arena para saber exactamente la medida a la que ha llegado entonces vamos a ver cómo va con los lances nunca yo tampoco he hecho esto no sé a qué medida a qué distancia llegan mis lanzas así que también va a servir como algo instructivo sea cual sea la distancia que lance pues son las distancias a las que yo pesco entonces vamos a ver cómo va y amigos acabo de esto va a ser mi punto de inicio el desenredado línea de la wincha por 40 metros y a partir de ahí vamos a volver a colocar la wincha a 40 metros de estoy colocando de una marca cosa que así va a ser la primera referencia en los 40 metros el viento está saliendo del mar hacia acá afuera entonces quizá el señuelo haga una diagonal pero ya veremos entonces aquí a 40 metros estamos poniendo esta marca señal de que estos son los 40 metros ya y de acá para adelante vamos a colocar la wincha tal como es con sus 60 metros saca y 40 metros el resto ya va a ser sumatoria de la wincha vamos a ver entonces de la marca para allá está el resto de la wincha 50 metros 60 metros hasta donde llegue vamos a ver entonces vamos a empezar con los lanzas amigos amigos vamos a empezar con el realis el realis rosado para ver hasta cuánto llega hay un gran vamos a hacer el primer lance vamos a hacer el primer lance ese es un lance y amigos hemos hecho el primer lance estamos aquí en el punto de partida acompáñame vamos a ver hasta donde llega Miren amigos, esta es la marca de los 40 metros esa es la marca de los 40 metros y el señor está por allá a ver, vamos a... sígueme grabando el señor está aquí está a la altura de... 6 metros 30 46 metros es un lance de 46 metros aproximadamente ahora puede variar, eso puede llegar a 50 metros se puede quedar en 40, dependiendo del viento recuerden que ahorita tenemos un viento de costado del mar hacia aquí tenemos ese viento de costado ahora vamos a cambiar de señuelo vamos a cambiar de señuelo ahora vamos a ponerle el Shimano Girame Mi Note 3 que tiene un sistema de pistón debería de llegar más lejos por lo menos a los 60 metros algo que me olvidaba mencionar es lo siguiente estoy utilizando un líder de aproximadamente 50 centímetros número 60 es de fluorocarbono con un sacavueltas pequeño que aguanta 30 kilos y petro y un snap voy a utilizar el Shimano Girame Mi Note 3 voy a utilizar ayer ya por la entrada un váyan fascinante los Gracias por ver el video 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 Quizá para alcanzar mayor distancia Necesito una caña señalera Más flexible Porque la que tengo es algo rígido Pero de todas maneras sirve Entonces espero que con esto Se hayan aclarado algunas dudas Hasta yo me he sacado el clavo De cuánta distancia llego con mis lances Así es que nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video Amigos cuídense Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video